Música 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 ¡Vamos a ver! ¡A lo que sea con el capelor! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué bonito se ve desde acá arriba! ¡Vamos a hacer un Facebook Live! ¡Sonriendo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y desde las alturas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Hoy no más, puro mergüeche, todos de negro, tratando de esconder los tamales, rindo. ¡Gracias! 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 Y a las personas que están en la sala, ¿qué veis? ¡Saludos a todos ustedes! ¡Gracias! 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 Cerramos, salimos de Bastián Cauti, también de Betázar. ¡Salud, queridos camaraderos! Ahí llegó Carlitos. Carlitos, ¡hey! ¡Y de este lado está el otro! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, muy! ¡Salud! ¡Y hasta parece que va a nacer al norte, grimo! Pues no, no, no A las naciones de things ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Jραlins, mamadab Happegue! ¡Gracias! ¡Ne das no recopro de un solo contacto! ¿Por qué? ¡Adiós! ¡Hor noi! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Salud, Lencho! ¡Ya está a punto de dormirse! ¡Gracias! 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 y ahí le mandamos a todos a la familia Puro Ignacio Ignacio Ríos no vino la cósica pero le mandamos a todos Puro Ignacio Puro Ignacio a ver el chifrido de los caballeros y el grito de las tóxicas ya llegó la patrón saludos a todos Puro Ignacio y el grito de los caballeros ¡Gracias! ¡Gracias!